¡Buenos días biciclistas! Bienvenidos una semana más al canal de Alforor Bikes. Hoy tampoco estoy en Coixerola y yo es que hoy me dispongo a completar la ruta, que si no recordáis os dejo por pantalla, de la última ruta con suscriptores que hice con Alex y Edu, que me enseñaron muy bien nuevas trialeras por la zona de la montaña de San Ramón y la zona de Vegas. Lo que me tuve que quedar a medias, porque como bien recordaréis, no cargué la batería antes de salir, y me quedé sin batería a mitad de ruta y tuve que abortar misión. Hoy me voy a saltar el paso de subir hasta la ermita de San Ramón, que por cierto, si vais por allí, os recomiendo, si no queréis hacer la trialera dura que hay en la torre eléctrica girada a la derecha, os dejo imágenes por pantalla y encontraréis un curriol muy ciclable y con mucho flow. Pues vamos a ir directamente, en vez de subir y bajar la montaña de San Ramón, la estoy bordeando, como veis, por el valle, y me dispongo a hacer la subida hacia Vegas y todas las trialeras que hay allí, más las nuevas que me dejé por hacer. ¡Vamos allá! Antes de empezar a comentar la ruta que os presentaba en esta pequeña introducción, como siempre, quiero comentaros un caso curioso, pues editando este vídeo me encontré con el caso contrario al de la señora del vídeo anterior, que tuvo el vídeo un éxito inesperado, y que ahora matizaremos un par de cositas. Antes, os dejo con la acción. ¡Gracias! ¡Ya está, ya está! Luego veremos esta situación en su contexto, pero simplemente aclarar un par de cosas. En el caso de la señora, hay gente, pese a que la crítica general fue muy positiva, hubo gente que no entendió, no quiso entender lo que yo os intentaba transmitir con eso. Yo pienso que con ética y con respeto podemos convivir todos. En la montaña o donde sea, en la autopista, si alguien me viene por detrás a 160 km por hora, me voy a apartar a la derecha y le voy a dejar pasar. Así como yo espero que en la montaña, si un ciclista me viene por detrás en una trialera más rápido que yo, me aparto, desde que lo escucho de lejos, y le dejo pasar. A una persona caminando en sentido contrario también me aparto y le dejo pasar. Pero si voy bajando y me encuentro a un ciclista que está bajando más lento que yo, espero que él no sea tonto, coja y se aparte. Igual que un caminante, espero que él coja y se aparte. ¿Que está en su derecho en apartarse con la ley en la mano? Sí, pero por ética yo cojo y me aparto. Son dos segundos, todos convivimos y todos somos felices. Dicho esto y aclarado este matiz para la gente que no lo quise entender, vamos con la acción. Bueno chicos, en el vídeo ha pasado en un minuto, pero tras 20 kilómetros, venimos desde más atrás de esa montaña. Como veis, las montañas de la ermita de San Ramón no le tienen nada que envidiar a Coiserola. Vamos a hacer este subidón, venimos de allí, giro 180 grados, vamos a subir esto y enseguida empezará la primera trialera del día, que es la trialera Bike Home. Y ya, centrándonos en la ruta, vamos a completar estas trialeras que nos propusieron Alex y Edu y que no pude completar todas por unos problemas de batería, como os comenté en la introducción. Y si no habéis visto aquel vídeo, os lo he dejado antes por pantalla. Empezamos con la trialera Bike Home, que la verdad que es una trialera que me sorprende, pues es muy del estilo de Coiserola, así estrechita, con mucha roca. Y aquí es donde me encuentro a estos chicos que se apartan y me dejan pasar. Desde lejos me dicen, pasa, pasa, pasas. No, yo me he separado, apartado y dejado pasar, por supuesto. Me dicen, pasa, 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 viene algún ciclista más. No, todos contentos, todos felices, pero a mí no me hubiera importado apartarme, pues ellos son los que tienen prioridad porque están subiendo. Aquí os dejo con la imprudencia del día. Pixelo porque, además de que están haciendo algo mal, son menores de edad, pero como veis, si no os habéis fijado, podéis pausar el vídeo cuando se acercan a mí, van sin casco. Eso sí que es una imprudencia desde los ciclistas y desde aquí la denuncio públicamente. Hay que ir con casco siempre, chicos, porque aunque parezca que controláis, podéis tener algún día un accidente. Dicho esto, yo continúo con la ruta. Esta parte escalcada a la que hice con Alex y Edu. Subimos, después de hacer la Bike Home, hacia la carretera de Vegas y hacemos la trialera de la roca del barret. Pero lo que no podía faltar en una ruta de Alforraor es la caída del día. Subnormal. Como veis, una caída muy tonta. Me insulto a mí mismo, personalmente, porque me lo merezco, pues me caigo en las mayores tonterías. Seguimos con la ruta. Esta parte ya es totalmente nueva. Vamos a hacer dos traileras nuevas que en esta base se conocen como Sosiego de los Caballos, no me preguntéis por qué, y Chess Ride, San Clement, que se os va a gustar mucho. A los que os gusta Endurear, a los que os gusta el DH, pues es una trilera con mucho flow y muy cerca de la ciudad, que me sorprendió, pues yo no conocía y parece que conoce poca gente, pues el sector lo ha hecho muy poquita gente. Esto, lo que estáis viendo en pantalla, es Sosiego de los Caballos, que es un curriol que tiene zonas más calmadas y zonas aquí, como veis, que podéis brincar perfectamente. La verdad que son un kilómetro y medio más o menos de sector y que lo podéis hacer una media de 25 kilómetros por hora en 5 minutos, no lo tenéis, pero bueno, son 5 minutos de acción muy divertidos. Una vez acabado, yo aquí os voy dejando enteradas de la montaña de San Ramón, de la zona de San Ramón, para que nos entendamos, pues estas montañas no se conocen con ningún nombre concreto, eso me ha dicho la gente de la zona. Yo continué, aquí como veis, un poquito de subida técnica, un poquito de bajada. Vamos alternando, a mí se me iba haciendo de noche, pero la verdad que, como he dicho antes, estas montañas no le tienen nada que envidiar a Coiserola, están mucho menos masificadas aquí. Perdí el pedal y ya no me pude subir a la bicicleta, por muy eléctrica que sea. Aquí, vistas de los cerezos, que por esa zona son muy típicos, los cerezos en flor, esta ruta está hecha primavera, aquí algún ciclista que otro, pero por lo general es una zona bastante desértica. No es el mismo paisaje Coiserola que estas montañas de la ermita de San Ramón, pero bueno, ya os digo, no le tiene nada que envidiar, sí que quizá he hecho en falta un poquito más de vegetación y estoy muy acostumbrado al terreno de Coiserola, pero bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando y vamos alternando entre las dos montañas. Espero no tener que dejar Coiserola nunca porque las leyes nos lo hagan hacer así. Aquí ya estamos casi en el final de ruta Hermita Dalrusé, que está cerca del pueblo de San Climent, y aquí es donde os estoy indicando. ¡Ojo! Hay un desvío de la pista para coger la Chess Ride San Climent, que es la que os digo que es más de descenso. Por desgracia no la pude hacer muy rápido, porque aunque las imágenes no se aprecia, pues la cámara clarea un poco. Se estaba haciendo de noche y ya no veía bien y no me atreví a hacer según qué cosas. Pero las dejo todas en pantalla para que vosotros las veáis y las podáis hacer si os gusta esta trilera. La verdad que es una trilera con mucho flow, mucho cortado, mucho escalón potente, incluso salto, que podéis levantaros bastante de los suelos. Aquí os dejo imágenes por pantalla. Yo me quedé flipando, dije, ¿cómo puede estar esto tan cerca de las casas? Vais a ver que acabo en la mismísima puerta de un bloque de piso. Entonces, dicho esto, más cositas de San Ramón. Vamos a seguir con esta dinámica. También cositas de Coiserola. Vamos a seguir alternando. Os animo a explorar esta montaña mucho menos masificada. La calidad sí que es un poquito inferior a la de Coiserola, pero igualmente creo que hay mucho por explorar, mucho por descubrir. Aquí, como veis, este salto increíble. Por la derecha tenéis una alternativa. No sé si la veis, pero, joder, si sabéis, brincaros eso, porque creo que la adrenalina os va a subir mucho. Aquí, poco a poco, se fue oscureciendo el día. Aquí acaba la tiranera y, como veis, tenéis las casas delante. Salimos, como os enseñaba, en un bloque de casas. Aquí, veis, os enseño el final, que acaba ahí la montaña. Y la verdad que en la ruta, si no recuerdo mal, me encontré a dos personas caminando, a un ciclista y poco más. Así que, yo aquí me voy a ir despidiendo. Si queréis alargar la ruta, podéis subir a la ermita de San Ramón, como os he puesto en la intro, con esas imágenes. Y aquí, ya haciéndoseme de noche, yo por la montaña, llegamos a la ciudad, vuelto otra vez por el río Yobregat, como habéis visto en los instantes iniciales de la ruta. Y yo aquí me despido y nos vemos en dos semanitas, esta vez con Coixerola. Adiós, miticlistas.